ahi esta el abanico ya girando arrancando vamos a soldarlo como decía aquí para que quede mejor rectificado, ya esta girando el abanico soldámoslo con el hermotape ahí esta flojando de aquí ahora en el abanico bastante aire da, ya se que algo esta terminado para entregarlo ya, cualquier pregunta déjenmelo en los comentarios, suscribanse a este canal, dejen un like y apóyenme ahí en, cualquier ayuda que no tengo la, no tengo venta supergracia, no tengo membresía activada, no tengo nada de ayuda, si ustedes quieren hacer una donación voluntaria lo pueden hacer, me llaman a, me dejan un mensaje ahí, yo le daré los datos donde deben enviarme la ayuda, si alguien quiere hacerme la ayuda ya que yo no estoy cobrando por otro video, ya que no reúno todavía los requisitos, estoy trabajando, ya te saben para ustedes, con mucho amor, ven el abanico girando ahí, vean, vean, no hay interferencia entre el cargador y la, vean, no hay interferencia entre el cargador y la, ya que si yo tomara el voltaje de aquí mismo, si tomara el voltaje de este diodo, si tomara el voltaje de este diodo, si tomara el voltaje del abanico de la batería, inmediatamente se quema el voltaje del circuito, pero ahí no, ahí está independiente, el voltaje está independiente, vean, un ratificador adicional para el abanico, y un ratificador, aparte, vean, para la, para la carga de la batería, ustedes ven, ahí no hay problema, vean, ahí no hay circuito alguno, no se, no va a quemar en otro abanico, de nuestro cargador, ya hasta una próxima ocasión, lo dejo hasta una próxima ocasión, gracias por ver este video, espero que les sirva, y pueden hacerse un cargador como este.